bueno mi gente bueno mi gente con su aplauso continuamos con la parte artística aquí en talento sin sonido radio y uno que viene de serie 23 spm con nosotros bastillero 1a fuerte el aplauso me siento seguro esta noche me siento seguro batallero 1a para el mundo entero me siento seguro porque estamos llenos de seguridad hablamento seguridad batallero no son la gente que cuidan uno al 100 activo tú sabes cómo es hay uno que no está comiendo mucho hay que darle un poco la habilidad y la experiencia es lo que vale así no pregúntele al presidente tu estas loco batallero mi hermano bienvenido talento sin sonido radio bendiciones estamos activos estamos activos estamos ready llegaste bien estamos activos gracias a papá dios en verdad gracias a dios tú sabes y a la oportunidad que ustedes me ofrecen batallero 1a para el mundo entero talento sin sonido la verdadera plataforma nueve boca batallero a quien te inspira para darte tu flor porque te ve como un flor de allá a ver está duro está duro de loco no no en verdad en verdad eso sale de uno eso es propio de uno con eso no nació está duro me gusta ese álbum delen para la plataforma de una para que le lleguen las uñas enseñan las uñas a la cámara esos son los colores de uno imagen y talento así mismo estamos ready batallero de dónde viene ese nombre ese nombre en verde en verdad viene de lo que mi bate soy nacido y criado de un pequeño bate de san pedro de macorís bate y alemán siri para el mundo entero de ahí salió esta joya que lo que estamos activos mira el movimiento de san pedro de macorís está creciendo mucho los últimos años ahora ya tenemos mi hermano el experimento que está representando durísimo gracias también de guachupita y en san pedro no de aquí wilmer robert la estrella criminal también está mi hermano tigre duro piel de tigre psicópata y allá lo de boca también está bajito que el hermano desde el primero bien duro también de huey también que un visivo turismo anerra que no pasa un pilar del género vaquero también que no lo podemos dejar usted está hablando la vaina como son claro que sí ahora tenemos a bastillero uno a que el mundo la nueva representación conozca lo merece flow señores para el mundo entero hermano que tiempo tienes tú haciendo música urbana y porque empieza empiezas a hacer música urbana en verdad en verdad nosotros lo que tenemos apenas son casi dos años en lo que mi carrera artista nuevecito nuevecito de paquete hay plástico todavía por quitarle estamos haciendo música en verdad en verdad por una inspiración de un pana una inspiración una inspiración de un pan en verdad no te voy a hablar mucho porque es una historia laiga y en verdad en verdad la vuelta fue que el pana me dijo a mí nosotros estamos pasando hambre por ti yo le dije como así ponte a cantar le dije como y ya tú sabes que el maquinaje ahí se fue y aquí está batallero al mundo pero tú empezaste con esa organización de de cero batallero gracias papá dios como te necesito como tú te nutriste para comenzar a hacer música de manera profesional no en verdad en verdad yo hace un hace un año como como te vengo diciendo tengo casi dos años en la vuelta yo trabajaba lo que era en un trabajo allí en mi san pedro marco y césar iglesia ahí es lo que cuando el team se me se me prendió de tú sabes la payola que me dio el rey tito que fue el rey tito estamos pasando hambre por ti ahí fue que salió el quien entonces para ahí me fui en mi trabajo tú sabes nutriéndome viendo pila de cosas bacanes dije por aquí es que me voy cuando le dé la vuelta por eso hoy en día estamos bacanos háblame el primer proyecto que tú hiciste que comenzó a correr bien y tú dijiste a por la vuelta está dando de verdad rap problema manito un rap psicópata de una vez fue la psicopatada para loco para y por todos los lados lleven serán bien plena cuarentena rap problema rap problema manito hace un año que lanzaste ese más de 20 mil vio ya veces para otro talento eso era eso era muchísimo organiquito gracias papá dios manito me dice que empezaste a separar y luego desde ese tema de mi primer ahí está mi equipo de trabajo la flauta company que hablamos en que cobraste tú por primera vez en un par y no en verdad en verdad eso era uno pana que eran de allá del barrio que vieron el talento porque yo es un tipo chico y yo cualquiera de rapeo de ahí ahí vieron el talento a cada vez ya que yo iban este es durísimo me llevaban me daban mi 10.000 mi wiki mi vaina porque uno lo que alta gama gracias papá dios no es claro que yo te vi en tarima a ti mi hermano y la fuerza que tú tienes en tarima el flow es que tú enfrentar y más es durísimo tú conecta una vez con el público y esa forma que tú tienes como rabioso así eso conecta de una vez tú crees que por esa forma también te respeta mucho tutor por tu forma de hablar fue talento sin sonido pero eso lo dije yo no lo que te digo yo creo que los tigres en verde en verdad me respetan porque yo soy un tipo bacano manito yo canto como canto porque eso es lo que me gusta entiende yo no sé un tipo que yo no tengo chis raro con gente yo ando en mi sistema es importante lo que tú dices tú muestra una energía verdad pero en lo personal fuera de la música tú eres así también hace mi mito hasta el que ni más ni menos ni un chin y ni más ni un chin y tú sabes que ese tipo de persona como batallero así lo primero que cuenta es la imagen cuando cuando a ti te ven con ese flow así cuando tú abres a boca que lo que ya la gente dice wow tiempo que llegó el psicopa se siente la fuerza y hay una nueva atención atención hay una nueva pámpara los tigres me están comentando el hermano menor del lápiz eso lo están diciendo la gente de uno el hermano menor del lápiz haciendo rap batallero nueva para el mundo entero candela batallero mi hermano aquí veo un tema que tú tienes con varios artistas está tú está el experimento chiqui el de la vaina que también es de ella de san pedro me había olvidado ya la gráfica abc a mi hermano el gramo emil la pire que aquí mismo de los hermanos mi hermanito no debó ciento tres mil vio real te quiero manito urina 103 mil vio en dos meses hablamos de ese proyecto gracias papá dio un proyecto que lo iniciamos batallero nueva para el mundo mi hermanito el experimento como ya él acaba de decir en mi canal de youtube lo pueden buscar ese proyecto está pila de picante está dando mucho de qué hablar y él se lo dijo un mes y pico y ya estamos en 100k orgánico ya ustedes saben no hay que darle mucha luz me apoyaron de corazón los tigres tanto ya ya que haberte planteó sobre esas colaboraciones como ha sido el apoyo de los talentos hacia ti allá en san pedro macorris eso carajito tanto yo apoyan ellos ven que yo estoy trabajando bien ellos apoyan ellos tanto hace mucho de esa papá dios hace mucho se veía tanto trabajo de los muchachos nuevos de san pedro como hace un año para acá lo que están trabajando muchísimo muchos proyectos mucho y la vida y la carajito que están haciendo pila de trabajo allá están trabajando duro yo me voy a comprometer forma pero están trabajando tú sabes me voy a comprometer a bajar san pedro un fin de semana de esto para hacer una entrevista los nuevos talentos y así como ustedes para poder darles apoyo que durísimo mucho carajito duro loco allá en san pedro o sea que en san pedro uno de los pueblos que más apoyan estas plataformas también fuimos los primeros a hacer una entrevista wilmer robert mi hermano siempre bueno nosotros somos uno más con los muchachos ya de san pedro no ustedes tanto porque mírame a mí mismo a ver tú inicial uno de los primeros sí a ver de boca apoya aunque lo que tú iniciaste ahorita diciendo algunos artistas que son ya de san pedro pero yo he escuchado no sé si un mito de verdad sobre el pilar vaquero que él como que no apoya los talentos nuevo allá y esas cosas tú me tienes que decir algo sobre eso bueno que te digo yo eso lo siente tú no no manito porque yo tengo gracias a papá dios yo tenía ocho meses cuando el cantante de los raperos vaquero se montó un tema conmigo un tema mío viruleo aunque se puso en tendencia número uno gracias papá dios vino ritmo y de todo con químico buloba lrm se alberticula cinco patadas ya tú sabes a ese tipo está todo vaquero está todo yo no sé es verdad fue hace unos meses son raros se suscitó ese inconveniente con vaquero donde al final terminaron haciendo un tema todos los muchachos vaquero que fue un tema un proyecto de java hito el roya ramos y el roya rambo entonces iba ya vaquero lo veo apoyando mucho en un viejo de san pedro ya ese chimesito se fue gracias papá dios pero ahora de trabajo la vuelta de trabajo tienen que ponerse a trabajar los tigres míos de san pedro te ven que están hablando aquí de ustedes porque ustedes están trabajando la vibra tiene que ser bacana 100% purina por pichado si no lo movieron como mantiene el batallero ese proyecto musical que se va mucho dinero dentro de la música para poder trabajar con calidad de que se mantiene el proyecto de batallero es un bobo porque en verde en verdad uno lo que es un carajito que hace pila de inteligencia gracias papá dios tengo lo que mi esposa que me ayuda más citó mi equipo de trabajo la flauta company carlos vos en mi segunda voz guan del castillo esos son los tigres que me ayudan por el equipo tuyo estábamos red y tú no ha visto nada es un equipazo también no quiero enfocar ahí lo seguridad de la seguridad activo es una entrevista vinimos sano cuando hecho nosotros andamos 34 y espectamos dos películas el nuevo código apunta a estas películas sino no como fue con el nuevo código películas sino no películas sino no suscríbanse a mi canal de netflix que ya no de youtube como la plataforma digital está debidamente organizado está todo bajo control cuéntame de gracias papá dios estamos lo que sumamente organizado en todas las plataformas digitales me pueden buscar como batallero 1a estamos red y en todo lo que eso estamos trabajando organizadamente por eso es que los artistas están grabando con uno porque yo ven que uno está bacano uno está trabajando con la visión colaboración deseada de batallero 1a con todos los artistas míos de república dominicana que están duros como cuáles tú sabes cuáles son pero dame uno dame uno no quiero tanto dame uno igual a la luz tan 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 hay deseo tú me estás hablando de un deseo soy uno que tú desees que tú dices guau quiero ver ahora me voy a tener el patio anuel a no el sicario y batallero 1a rochi el alfa mira braulio fogón está picantísimo braulio rochi háblame de esos tigres picante durísimo en la avenida el control el sistema de ellos tú está claro que esto no dice que secreto rochi rompiendo en todos lados con la biblioteca en vivo y la vuelta el psicópata del alfa por otro lado el psicópata de braulio por otro lado que tal y ocho por otro y batallero uno mira ya rochi va por 90 millones por cuánto va el batallero 0 millones 0 millones después que se abre la discoteca la realidad manito uno lo que ande en la vuelta bacana la real pregunta él pero cada vez hay alguna pregunta un artista de la índole que yo lo voy a hacer siempre se le envale y siempre se como que sea el falla que está un batallero un lado fuego fuego el hermano es que te pregunto con quien artista te gustaría grabarlo se acuerda tu sueño entonces como hay mucho artista en la palestra con cual no te gustaría que tú crees cuál de ellos no tienen talento que dice con yo se está ahí yo no sé por qué tronchando el camino a otros tú que sabe de tripa desenredarme ese montón no en verdad en verdad hay altita que seguía en figura de redes no tengo figuras de redes que se han montado y que alito urbano se están empañando lo que es el movimiento urbano claro ustedes están claros de cuáles son los que hay que quitar lo que hay que darle su pata pero tú eres guapo tú eres guapo tuvo a contestar la pregunta mejor habla de roche háblame de roche o el alfa para una colaboración con cuál te gustaría de ellos dos o los dos no sólo que tiene que leer no no en verdad en verdad porque dime tú cualquiera de los dos sería un éxito para mí porque dime tú roche alfa bobo que puede decirlo a pegue todo talento no quieren que enganche la realidad manito creo que colaboración en el estudio ya cocinado mi hermano que viene hacia papá yo viene un par de cositas por ahí no me gusta da mucha luz porque varias veces dado luz de cosas y se me han caído no sé por qué pero al final es el sistema viene en par de cosas bacanas con artistas que están en la vuelta con batallero uno a palo en el nombre de papá dio prontamente en mi canal de netflix de lo que tienen que estar pendiente y suscribirse a mi canal y para mi canal para para toda la vaina del loco un mensaje que quiera dejarle batallero antes de irse a los nuevos talentos o ya lo artista establecido del género algo que tú quieras desahogarte bueno en verdad en verdad yo quisiera decirle como que que la música en verdad en verdad no es como mucho hoy en día la están tomando esto no es una emoción sea lo veo yo esto yo creo que no es una emoción ni una falta de pérdida de tiempo esto algo que hay que sumar y dedicarle tiempo tienen que ponerse claro con el altitaje lo que se van a meter a la vuelta tienen que trabajar como es con la visión en pie de guerra cero divareo ni piedra la luna que el que pone su huevo aquí es bobo ya vencer de mí nervios de light altitaje tienen en el mismo equipaje no eso no viene ahí mi hermano mira muchas bendiciones está trabajando con una compañía o simplemente los amigos los pana contó mencionar flauta company la flauta company por la toca bacana la flauta compañita y el psicópata es el equipo de cero bueno qué bueno mi hermano muchas bendiciones gracias por venir a talento sin sonidos radio algún otro preguntante para despedir a batallero solamente quiere soltarle a alguien sea con esa energía con su talento y mete mano nunca te rindo ahora que tú eres duro gracias manito estamos activos de verdad gracias por la oportunidad y el apoyo porque se siente siento la vibración tipo muy de vibra pero mucho en dios no tú sabes tú sabes que la vibra es el poder de los artistas urbanos es el poder mi hermano eso es lo que tenemos tus redes para que comience a seguir el que no te sigue ya ustedes saben batallero 1 en toda la plataforma vamos a decirlo bien batallero batallero 1 en toda la plataforma digital el batallero debate de batallón de guerrero psicópata de eso es que somos batallero 1 en todas las plataformas digitales ahí estamos vamos a romper con batallero entonces con un verso ahí vamos a ver que es lo que es claro que sí y tú tienes de eso ahí cógelo ahí ya esto está de locos mene batallero 1a para el mundo entero talento sin sonido apoyando la real vuelta no nos llegan ya ya son mentes pica pica pollo rapean flojo unan self-esteem que me lo guaco me de antojo que yo no soy de nada frenen pa que vean saco de hoyo que el tigre que llevo por dentro a uno loco fuman cuando prendo porque soy la coca dicen que soy el craque que el sicario le da nota abelino paso el lápiz al va que le quite fue la macota por eso cuando ratillo el vice plot y la moral de torratrero guillao de rapero y los que son crackeros yo sabía que las ratas ruyen de primero deja que algo suene pa frenarte con la rabia de los pineros blan el balacero blan blan vengan parigüayo pa que suene vingan parigüayo pa que suene blan blan vengan parigüayo pa que suene blan blan vengan parigüayo pa que suene vingan para 나왔a flota no han llegó blan venga parigüayo pa que suene vengan parigüayo pa que suene blan blan venga un parigüayo pa que suene 0EE3 revelhaux salir de mi cueva como un cangrejo tirando muelas me corre el ratio hom idealestón negro así en mi vena soy el panico el toque de queda que tiene la garganta de estos pillos pillos coño en cuarentena más lo del caco futrado fue que nací de una vez con mi papel de loco por eso todos los locos son locos conmigo porque soy el loco conmigo fundaron el 28 dénmela dénmela hola guaco y a la mala saco de panchito y blan 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 no se rebalan siempre lo dejamos en la antesala donde quiera le frenamos teletransportación coño somos plaga mi clan poniendo el orden tan en para porque me armamos un desorden es tu nuevo clan un nuevo orden que venga ensayale a ginello chuki con ti transforme es tu nuevo clan un nuevo orden tan en para porque me armamos un desorden es tu nuevo clan un nuevo orden bajo 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 50 y medio los 50 del rap fue para usarlo a los instrumentales los veo como tambora le meto palo como queche puesto al corredor vamos a casarlo y después que subamos como tati junio se la sacamos demasiado loco muy intelectual tu capacidad mental no escanea este animal a los brujo y linguros de matar para llegar este demente mente gringa tu tendrás que usar blan eso demasiado un batallero al mundo entero bendición de mi hermano esto fue talento sin sonido radio chaaaaaa